Este lunes 17 de julio visitamos en Villa Ligia a Doña María Monge. Ella se comunicó a nuestro medio para externar su preocupación por el cruce que tienen que realizar las personas, en especial adultos mayores, para hacer un trámite en el área de salud ubicada en Palmares de Pérez Celedón. La preocupación mía es ir al puesto de salud que hay ahí en Palmares porque se ha cruzado la carretera. La carretera es panicosa para mí y para muchas personas que van en el bus recorriendo el recorrido de Palmares, los van a y preguntan a Chojer dónde se ubica, dónde está y ahí no hay nada para que uno se ubique. Y yo no voy a hacerle un favor a nadie. Lo mandan a uno de la caja, del seguro o del IMAS para que vaya a hacer trámites allá. Y esa cruzada tan semelente y cruel. Para esta ciudadana, la opción de un semáforo sería una buena alternativa. Que hagan un, sí, yo creo que lo mejor es un semáforo, si sigue ahí las oficinas, verdad, son muy lindas, no me quejo porque me dieron una atención muy excelente, pero la pasada es la que le tengo pánico. Y no solo para mí, para cualquier persona que pase ahí. Los trabajan ahí, tienen carro, automóvil y los que tienen un vehículo y nosotros ni el caballo de palo ni nada, cruzar ahí a la mano de Dios, nada más. Hicimos la consulta sobre este tema al director del área de salud y esto fue lo que respondió. Hasta el momento nosotros no hemos tenido, digamos, ninguna recomendación ni ninguna nota, digamos, de algún usuario o grupo de usuarios que soliciten el servicio. Bueno, todo eso es posible, realmente habría que hacer las gestiones. Nosotros como caja no somos los que ponemos los semáforos, pero podríamos hacer las gestiones, digamos, en caso de que veamos que sea necesario. Hasta el momento atendemos la poca población aquí de adultos mayores, verdad, y de usuarios, pero si realmente el pueblo sintiera la necesidad de que ocupáramos, podríamos empezar a hacer las gestiones, primero con ayuda de la municipalidad y ahí pues con el CONAV y por ser Ruta Nacional, entonces creo que por ahí podría ser las gestiones. Una preocupación que exponemos aquí en TV Sur Noticias.